Mi nombre es Joaquín de Colombre Sánchez, soy director general de The Colder SADCB. Mi papá fue el que vino aquí y llegó al IESDE y él nos fue inculcando poco a poco lo que es la familia IESDE. Ya hemos tenido aquí una larga trayectoria con ellos. Cuando pienso en el IESDE, pienso en una cultura, pienso en un empuje, pienso en una forma o en un equipo que está consciente de lo que está haciendo y el impacto que puede generar en las personas que van a hacer algo por esa sociedad. ¡Gracias!